Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Mercedes García y bienvenido a este nuevo video de Administrando tu Negocio. En el video de esta semana hablamos un poco sobre las distintas estrategias de ventas que existen. Vamos a hablar de algunas ideas básicas que te pueden ayudar para mejorar la comercialización de tus productos. Claro, estas no son las únicas, recuerda que siempre damos ejemplos básicos, pero puedes seguir buscando más ideas que te ayuden a ti en tu negocio. Bien, la primera sería la venta cruzada. ¿En qué consiste? Eso consiste, cuando vendes un producto, ofrecerle algo similar o necesario al producto que ella tiene para que la persona también lo compre. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que yo voy a comprar un desayuno personalizado. Estoy enfocada en que quiero un desayuno personalizado para mi mamá, por ejemplo. Entonces, al momento de hacer estas compras, me dicen, bueno, ¿sabes qué? Muchas personas al momento de comprar un desayuno o hacer el encargo de un desayuno, me piden jarra personalizada. Es una tendencia realmente entre las mamás, tener su dojarra, con motivo del día de las madres, su personalidad, etc. Y eso normalmente la persona lo compra acompañada. Y es muy probable que a tu mamá le guste por la tendencia, etc. Yo diría, bueno, ¿y cuál sería el precio? Bueno, tanto. Yo evalúo y como es algo que ya me están diciendo, bueno, es algo que está de moda, a la persona le gusta, es muy probable que haga la compra. Es decir, una compra cruzada. O sea, tú tienes un producto base y tienes los diferentes productos que éste necesita o que lo complementarían, o que lo complementarían para poder hacer la venta. Eso se refiere a una venta cruzada. Bien, el siguiente es la venta, o sea, como la venta que sube el nivel o el nivel más alto. Es que existe dentro. Imagínense que yo le vendo este lapicero. Y yo digo, bueno, mira, tengo este lapicero, te vale 25 pesos. Tú me dices, ah, está bien, lo quiero. Pero, tengo otro lapicero que te vale 35 pesos y tiene una ventaja comparado con este y es que te permite apuntar. Ok, te vale 25 y te vale 35 y es que él me permite apuntar. ¿Y qué otra función tiene? Bueno, cuando estás haciendo presentaciones, te permite apuntar, te permite escribir en una tablet, etc. Tú dices, bueno, por 10 pesos más voy a poder escribir en una tablet, voy a estar más cómodo, etc. ¿No lo vale? ¿Lo vale? Entonces, bien, esto que es una venta, o sea, como offset, como subiendo de nivel. Es como que la persona fue enfocada en este producto y tú le ofreces uno de mayor calidad o más práctico, etc. Y la persona se enfoca en ese producto. Bien, una tercera estrategia de venta, o sea, de fidelizar a tu cliente, son con lo, bueno, la fidelización de los clientes. ¿Cómo se logra esto? Esto depende, claro, del tipo de negocio. Pero normalmente, para que me entiendas, es como ofrecerle un plan o un tipo de beneficio a tu cliente para realizar las compras. Este es el caso más práctico, lo vemos en los supermercados, donde al momento de hacer las compras con nuestra tarjeta de membresía, nos dan puntos. Y con el tiempo, entonces, pues, X cantidad, tú puedes reutilizar esos puntos en una compra, etc. Esto es un programa de fidelidad. Bien, otra de las estrategias es el empujo de los productos. ¿Qué consiste? Esto normalmente se utiliza mucho, es como por temporada. Y es cuando enseñamos un producto que está enfocado en temporada específica. Me explico. Imagínense cuando vamos a un supermercado o un tienda de gran tamaño, cuando entramos, que, por ejemplo, estamos en Navidad. Y lo primero que nos ponen son dos pasillos completos de artículos navideños. Aquí nos están, es como empujando el producto a la cara, como que mira, cómpralo. Aunque tú fuiste a comprar mayonesa, pero te han ponido tanto los artículos navideños y eso que tú dices, bueno, yo necesito una nocesita. Aunque no lo sean de verdad. Entonces, esa letra deja de empujo, o sea, como tener ahí siempre en la cara de tus clientes los productos para que ellos puedan decidirse. Como te explico, esto es muy, este traje se utiliza mucho, es por las temporadas. Esto lo es muchísimo cuando entramos en Amazon, por ejemplo, que estábamos en temporada de Navidad, que lo primero que nos sale es como una publicidad de elige el regalo navideño. Entonces ya tú, bueno, automáticamente le das y te sale ese listado de productos de regalo navideño, juguetes, etc. Y tú dices, bueno, ah, mira, es 15 dólares esto y haces esa compra. Ese es un tipo de venta. Bien, y por último, una de las estrategias que tenemos son las demostraciones. Esto lo hacen mucho cuando entramos en una página web, estamos viendo el producto y siempre normalmente vemos como un video de demostración de su uso. Esto es bastante práctico porque aquí sí, la persona al momento de hacer la compra se pregunta, bueno, y vale la pena, realmente tiene la calidad que busco, me puede servir. Entonces con este video práctico, o sea, como de demostración, como enseñando cómo funciona, mira cómo se ve, cómo lo puedes instalar. Eso realmente motiva a la persona a terminar de hacer la compra porque ya está viendo el producto real. O sea, no simplemente está viendo la foto, está viendo el producto real, ya sabe lo que va a comprar. Bien, partiendo de estas estrategias de compras, ¿cuál te conviene más a ti? Eso depende del tipo de negocio que tengas porque puede ser que una de las estrategias que te convenga sea la venta de subir en el siguiente nivel. Entonces, como te he comentado, si es un producto de una mejor calidad, una siguiente categoría que es un poco más caro y la persona decide comprarlo. O puede ser que tu estrategia de venta sea el de empujar, o sea, estar constantemente mostrando el producto, o sea, como en la cara del usuario para que él diga, ok, es que esto es que lo necesito. O por último, la demostración. Entonces, en un caso, tus productos son cosas prácticas, o sea, detergentes, etcétera. O sea, la persona tiene que ver cómo se usan, etcétera. Entonces, esto requiere ese tipo de estrategia. Claro, como te estuve comentando, el tipo de estrategia depende del tipo de producto. No todas las estrategias pueden servir igual a todos los productos. Pero nada, esperamos que esto te haya dado un poquito de claridad sobre cuál estrategia de venta te sirve para tu negocio. Esperamos que puedas aplicarla y así puedas seguir escalando y aumentar las ventas. Claro, estas no son las únicas, hay muchísimas más, pero esperamos que te hayan sido de ayuda. Nada, chicos, recuerden suscribirse, darle like, comentar qué les parece el video, qué les gustaría ver en una próxima y nos vemos en la próxima. Hasta luego.